Bien, entonces en este teorema para demostrar la primera acepto que la medida mostral sigue una normal musismo cuadrado basta considerar este teorema fundamental de las expresiones normales y usarlo que nos dice que la combinación lineal de variables laterales independientes normales es normal y eso proviene a su vez de, o sea, se deduce considerando las funciones generativas de momentos de la distribución normal ¿Por qué basta eso, cierto? Porque como la medida mostral es una combinación lineal de variables aleatorias independientes es la suma dividido por n entonces efectivamente se aplica directamente y se obtiene el resultado Para la 2i y 3i el procedimiento es el siguiente partir por hacer la demostración de 2i y 3i para el caso en que lo normal es 0,1 ¿Ya? ¿Y por qué basta con hacerlo para el caso normal 0,1? Porque si porque si para y y es una normal 0,1 en este caso para un x y y mu sigma cuadrado, cierto? y y igual a x y menos mu sobre sigma va a ser normal 0,1 ¿Se ocurre eso? O sea, si nosotros demostramos 2i y 3i para y y entonces inmediatamente se cumple para x y y puesto que cierto y y es justo la media mostral de y es la media mostral de x menos mu sobre sigma y la varianza mostral de y se puede escribir en función de la varianza mostral de x ¿Ya? Y por lo tanto si son iguales y esta sigue un x y cuadrado de n menos un grado de libertad esta también va a ser un x y cuadrado de n menos un grado de libertad y si y si esta variable si el x y cuadrado es independiente de de la media mostral de y porque estas dos son ciertos son iguales a alguna traslación entonces también va a haber independencia entre x barra y la varianza mostral de eso entonces para decir que lo basta con demostrarlo para los normales 0-1 y para la demostración de los normales 0-1 pueden investigar digamos el problema está disponible en cualquier parte se demuestra haciendo una transformación a través de una transformación normal desde un z que se puede escribir entonces nuestro y normales 0-1 como esta transformación de manera que en la primera fila de la 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 lineales en vamos vemos los siguientes elementos de este vector son una función lineal de de esa función de los z de los z subiendo al cuadrado que representan o sea que son iguales a ese cuadrado ¿ya? y del momento en que ese cuadrado o sea una función lineal se asocia una función lineal de ese cuadrado a estos z podemos recuperar cierto la definición de aquí cuadrado y como es de los z de n-1 de ellos por eso es que ese cuadrado con ese cuadrado una o sea ese cuadrado digamos multiplicado por n-1 ¿verdad? es una es un x cuadrado de n-1 de libertad porque están involucrados solamente n-1 de los z que se escriben normales 0 entonces la demostración se basa en esta transformación ortogonal y bueno se les puede ocurrir o también la pueden revisar en alguna parte donde se demuestra para efectos del ejercicio ¿bien? bien ¿para qué nos sirve eso? esta cosa continúa ¿ya? para qué nos sirve eso depende de esta siguiente instrucción que también se supone que ustedes la estudiaron en la sesión anterior que es la test-tudent la test-tudent entonces también se construye así como se construyó el ejercicio cuadrado también construye la test-tudent a partir de otras variables regulatorias una z normal 0 1 y una x x cuadrada de grado de libertad n tenemos esta z y x entonces la test-tudent se escribe como o se construye como z dividido por la raíz cuadrada de x sobre n y esta nueva variable lectoria sigue una distribución test-tudent de n grados de libertad bueno recordar entonces que es la densidad de probabilidad de una test-tudent que su varianza es una función de cero su esperanza es cero y su varianza es n sobre n menos 2 y la variancia está definida para valores n mayor que 2 o sea no podemos definir una t para grados de un tipo de lado de menos de los grados de libertad bueno cuando hablamos de grado de libertad en general no solo en la distribución test también en la distribución de exí se refiere al número de valores que pueden variar libremente dado a un conjunto de restricciones matemáticas o número de parámetros estimados en una muestra se utiliza para estimar las características de una población por ejemplo para estimar la varianza de la población primero se estima la media de la población por lo que nos estimamos la varianza de la población con la estimación tiene de menos un grado de libertad porque ya ocupamos cierto con la media una parte de esa variación posible así así en un test de una muestra un grado de libertad se utiliza en estimar la media y los n-1 restantes en estimar la debilidad por eso es una forma intuitiva de entender por qué la media muestral tiene n-1 grado de libertad aquí está la bueno la densidad de la testudio es simétrica en torno a 0 y cuanto más parte en K igual a 1 aquí y a medida que aumentamos el K nos acercamos a una normal en algún momento es que se aproxima exactamente igual a una normal K igual 30 creo bien también nos van a interesar los percentiles de testudio así como teníamos los percentiles de la normal se parecen mucho a la distribución normal cierto vamos a decir que la probabilidad de que T sub sea mayor que T alfa n igual a alfa cierto si es que es el percentil 1 menos alfa de T sub n o sea es el valor aquí tal que toda la probabilidad de que la T sea menor o igual que esto es 1 menos alfa y por lo tanto la probabilidad de que sea mayor o igual que este punto es alfa por eso el área bajo la curva aquí es alfa típicamente típicamente como es una distribución simétrica nosotros vamos a estar interesados en el percentil el valor vamos a un alfa medio porque si queremos obtener una probabilidad igual a alfa entonces sacamos las dos colas de probabilidad alfa medio para tener aquí 1 menos alfa entonces típicamente buscamos que el estadístico esté entre T menos alfa medio y menos alfa y alfa medio y menos alfa con eso obtenemos entonces el nivel de confianza ¿a qué viene todo esto? viene a que para el caso súper particular de variables que tenemos un conjunto de datos que son suponemos que son datos independientes que provienen de variables independientes de la misma distribución normal buscima cuadrada entonces se cumple que la raíz n factor de x menos sobre s sigue una t de n menos un grado en la libertad y el ejercicio 3 es demostrar el corollario de nuevo como antes les voy a pedir que me digan intuitivamente por qué creen ustedes que ocurre eso dada la definición de la t volvamos a hacer la definición de la t ¿por qué creen ustedes entonces que x x x から menos mu x y para menos mu sobre la s la raíz de n dividido con la raíz de n porque esa variada negatoria podría distribuirse según la t de n menos un grados de libertad ¿qué les dice la intuición? ¿podrá ser que esta expresión tenga que ver con una normal 0,1 y una chi cuadrado en menos de un grado de libertad? ¿La raíz de una chi cuadrado en menos de un grado de libertad? ¿Qué me dicen? Al menos yo no lo logro visualizar. Bueno, sí se recordará que la medida de mostrar menos mu sobre signa es una normal 0,1. Sí, es la forma de como normalizar variables. Claro. Así que ya tenemos esa parte. Esta parte de aquí tiene que ver con la normal 0,1. ¿Y cómo esta otra parte tiene que ver con la raíz de una chi cuadrado en menos de un grado de libertad? ¿Cómo dijimos que era la distribución de ese cuadrado? El teorema, ¿cierto? El teorema, no el corolario, el teorema nos dice justamente que n-1s cuadrado sobre sigma cuadrado sigue una chi cuadrado en menos de un grado de libertad. ¿Cierto? Por lo tanto, efectivamente, si yo pongo la raíz de esta variable en la expresión de abajo, estoy construyendo una t. Estoy construyendo una t y los sigma cuadrados de la normal 0,1 y el sigma cuadrado que aparece acompañando a ese se van a simplificar y finalmente vamos a ver esta sección que sigue una t de un grado de libertad. ¿Ya? Esa es la... De ahí viene el corolario. ¿Y por qué es tan importante este corolario? Porque es el que nos permite entonces circular intervalos de confianza para datos que suponemos que pueden tener malas instrucciones normales y también los tipos que vamos a ver en la segunda parte. Bueno, pero esto, todo este mundo tan... En que todo funciona y hay distribución para todos es propio de este caso súper particular que son las instrucciones de océanos. Y nuestros datos no siempre pueden tener instrucciones de océanos. Y entonces nos queda más que apelar a un... A propiedad, digamos... Para tamaños de muestras grandes. ¿Ya? ¿Cómo es el teorema del límite central? Que nos dicen entonces que no hay... Basta con que nuestros datos provengan de la misma distribución y que sean independientes entre sí. Basta con una distribución de probabilidad cualquiera F. No necesariamente continua, puede ser diferente también. Con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces se cumple que la media muestral converge en distribución. La media muestral menos mu dividido por la varianza... Con la distribución estándar dividido por raíz de N. Tiene la misma distribución que la normal 0.1. Entonces, con esta propiedad, digamos, límite, nosotros podemos construir intervalos de confianza o hacer testipótesis para datos que no provenen necesariamente de una distribución normal, sino que tiene una distribución F cualquiera. Aquí viene un ejercicio para aquilatar, que significa el teorema del límite central, ¿cierto? Dice simulación muestra de distintos tamaños, 2, 10, 20, 100, una distribución definida, elabore histogramas de las medias postales y concluyo. Para ver que, entonces, en la medida que tenemos... Dependiendo del tamaño de la muestra, entonces, la convergencia a la distribución normal va creciendo. Entonces, aquí, en el ejemplo que yo hice acá, que ustedes pueden repetir con esta distribución, es el caso de la binomial, ¿ya? Entonces, tomamos primero... ¿Doscientos mil, dos mil, sí, mil. No puse el mismo color hacia arriba. Bueno, primero, entonces, hicimos... Recogimos... Ah, no, no, está bien. Bueno, está ahí, es toda junta nomás. Doscientos binomiales, ¿cierto? Entonces, organizadas en dos, propuestas de dos, y 100 hacia abajo. Después, 10 binomiales, 100 veces 10 binomiales, después 100 veces 20 binomiales, y después 100 binomiales. No, está bien. Y ahí, entonces, están los histogramas respectivos. Ustedes pueden ver que con el igual 2, o sea, si solo tenemos una muestra de tamaño 2, no importa cuántas veces hagan... 100 veces 100 binomiales de tamaño 2, de todas maneras, me voy a quedar con una cosa que no es muy normal. Con el igual 3 ya puedo... Ya avanzamos, ¿cierto? Con el igual 20 bastante mejor, y ya con el igual 100 estamos muy concentrados en torno a 0. Bueno, siempre que estamos graficando, es la muestra dividida por el... por el... O sea, está por la media y divide por la... por la... por la varianza. Bien. ¿Cómo puede que viene suficientemente grande? Depende de la distribución poblacional de los datos mostales. Si la población es normal, la media mostaza es muy normal, dependiendo del tamaño, obviamente. Y va a depender, entonces, de cuál es la función generadora. En el caso de la binomial, ¿cierto? Puede ser de los casos más favorables, porque es una distribución simétrica, etc. Cuando la distribución es simétrica, la conversación puede ser un poco más lenta. Con esto, entonces, podemos pasar a la siguiente sección, que es la estimación de intervalos de confianza. El objetivo es tener un intervalo con una cierta confianza de que el parámetro poblacional se encuentra ahí. Transitar de la estimación puntual al intervalo de confianza nos permite generar en precisión de la estimación al mismo tiempo que calculamos un cierto nivel de confianza. Y ya no se trata solo de obtener un valor, ¿cierto? Que tiene un cierto parámetro, sino que ahora queremos darle un nivel de confianza. Un intervalo de confianza, de confianza 1 menos alfa, alfa es un número entre 0 y 1, entonces siempre hace una proporción, ¿cierto? Confianza 0,5, 0,50, perdón, 0,05, 0,50, 0,95. Para un parámetro teta es un intervalo cn igual a coma b con a como un estadístico, ¿cierto? De la muestra, y de otro estadístico, o funciones de los datos. Es tal, ¿cierto? Que la probabilidad de que bajo teta, de que teta pertenezca a c sub n, en su intervalo, es mayor o igual que 1 menos alfa. Ahí se determina un intervalo de confianza 1 menos alfa. Es la cobertura, entonces, del intervalo de confianza. Vamos con un ejemplo, dice. Suponga que el tiempo de llegada al trabajo de las personas que viven en Valdivia tiene una discusión normal de media muy variada de sigma cuadrada. Considere que existía una muestra aleatoria de 45 personas que trabajan en Valdivia. cuyo tiempo promedio de llegar al trabajo es de 21 minutos con una desviación estándar muestral de 9 minutos. Al calcular el intervalo de confianza al 95% más adelante lo tendremos como hacerlo para la media de la muestra usando la discusión de estudios se obtiene como intervalo 18,3,23,7. Es decir, ¿cierto? Que lo que estamos diciendo es que la probabilidad la probabilidad de que la media de todas las personas que trabajan en Valdivia la media de su tiempo de llegada al trabajo la probabilidad de que esa media esté entre 18,3 y 23 en el rango de 18,3 a 23,7 es 95%. Eso es lo que significa el intervalo de confianza es la probabilidad de que el parámetro el verdadero parámetro esté en ese intervalo. Algunas interpretaciones erróneas. Al 95% de los 45 trabajadores les toma entre 18,3 y 23,7 minutos llegar al trabajo. No se trata entonces de los valores puntuales de tiempo de las personas se trata de que estamos haciendo un intervalo de confianza para la media para la media de su tiempo. El intervalo de confianza esto es falso ¿cierto? Porque el intervalo de confianza concierne a todos los trabajadores no solo a los 45 de la mano. Hay 95% de posibilidades de que el tiempo medio que les tome llegar a su trabajo a todos los trabajadores de Valdivia esté entre 18,3 y 23,7 minutos. Falso. Así escrita parece una afirmación sobre las probabilidades de las variables aleatorias que definen los extremos del intervalo. ¿Ya? Entonces de nuevo vuelvo insisto sobre el concepto el concepto es que este es el intervalo de confianza para el parámetro que corresponde a la media de los tiempos de llegada de los tiempos en llegada. No concierne entonces a los a los variables de las variables individuales sino que a su valor medio. Bien. ¿Alguna interpretación no es correcto? Tenemos una confianza del 95% que el tiempo medio que les toma llegar a su trabajo a todos los trabajadores de Valdivia está entre 18,3 y 23,7 minutos. O bien que la media teórica de la distribución se encuentra entre 18,3 y 23,7 minutos. Si se extrajeran múltiples muestras aleatorias de la misma población y se calcularan los intervalos de confianza del 95% de cada muestra esperamos que la media de la población se encuentre en el 95% de estos intervalos o que el 95% de los intervalos contengan la misma media teórica. Bien. ¿Cómo calcular el intervalo de confianza? Hasta ahora el único modo es teniendo una expresión para distribución de probabilidad del estimador puntual. Y eso entonces es lo que estamos haciendo en toda la sesión. Y particularmente en lo que sigue vamos a estar pensando en poblaciones distribuidas normalmente para estimar el intervalo de confianza de la media o la diferencia de las medias. Vamos a llegar solamente a ese caso. Vamos con el primer caso. Media de distribución normal con varianza conocida. Entonces estamos en el caso particular que queremos estimar el valor de la media porque la media no es conocida pero sí es conocida la variante. Por el teorema de Fischer-Cocker que vimos hace un rato atrás rápidamente sabemos que Z la normalización de esta normalización ¿cierto? La media mostrar menos mu sobre cima raíz de n es un enorme 0,1. Entonces directamente podemos construir el intervalo de confianza despejando aquí partimos con que Z por su nombre normal 0,1 cumple que con menos Z alfa medio menor igual que Z menos igual que Z alfa medio la probabilidad de eso es exactamente 1 menos alfa Z alfa medio se define en ese modo. y por lo tanto si reemplazamos esta expresión de Z aquí y despejamos mu ¿cierto? nos queda que nos va a quedar un intervalo de confianza para mu al 100 por 1 alfa por ciento como X menos Z alfa medio sigma raíz de n coma X más Z alfa medio sigma raíz de n que es como el más clásico el intervalo de confianza el primero del intervalo de confianza es quien no construye en el caso de la normalidad. Suponga que cuando una señal de valor un ejemplo suponga que cuando una señal de valor mu es transmitida en la ubicación A el valor que se recibe en la localización B sigue una distribución normal de media mu y varianza 2 conocida. Considere que para reducir el error se han enviado nueve veces el mismo valor los sucesivos valores recibidos son los que están ahí. Construye un intervalo de confianza al 95% para ambos. Entonces bueno en primer lugar la talla de resultados es nueve y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en la normal cero uno cierto el percentil para alfa medio es para alfa igual cero cinco para tener un intervalo de confianza al 95% o sea Z de 0.025 exactamente 1.96 y entonces concluimos el intervalo de confianza ahí calculamos la media la defía hacia el estándar y entonces el rango va a ser la media menos 1.96 por sigma dividido por raíz de n ¿cuántos son? ¿cuántos son? la defía estándar y el intervalo entonces el rango está entre 6,98 y 11,01 ¿dudas aquí? bien el siguiente caso dice media distribución normal con varianza desconocida y aquí entonces interviene el correlario que vimos recién de Fischer Copia porque entonces nuestro vamos a tener que la variable aleatoria media mostrar menos mu sobre S raíz de n es una T de n menos un grado de libertad y a partir de eso entonces podemos construir el intervalo de confianza ahora con la T en lugar de la Z ¿cierto? la que tiene la misma lógica que es de simétrica ¿cierto? entonces para construir el intervalo de números alfa hay que tomar las dos hay que sacar las dos colas de la izquierda de derecha para generar el intervalo de confianza entonces el ejercicio dice relaje el ejemplo anterior considerando que no se conoce la variación de suma cuadrada y construye el nuevo intervalo de confianza nota considere que una T de estudiante n menos un grado de libertad hacia 8 025 es 2.306 bien vamos a me puede pedir que hagan resuelvan este ejercicio que es más o menos rápido ¿cierto? lo hagamos ahora antes de seguir con los siguientes tópicos doy entonces 10 minutitos para el desarrollo del ejercicio estamos de vuelta ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? ¿pueden calcular el intervalo de confianza con una T no lo he terminado ah y aquí hay una ropa esto es con este no con el título pero ven por donde va la cosa ¿sí? yo no profe he intentado darle vuelta tal vez no no logro bien el cómo encontrar el o sea cómo relajar el ejemplo o sea para relajar el ejemplo todo lo que tienes que hacer es estimar la varianza teórica con la con la varianza empírica la varianza muestral ¿cierto? ese y de acuerdo a esto a esta construcción que hicimos aquí entonces esta variable aleatoria sigue una T student de n menos un grado de libertad y por lo tanto el intervalo de confianza queda construido así ¿sí? ya lo del la empírica eso me faltaba entender ya claro aquí lo que hicimos fue despejar esta expresión de T de menos uno para construir el intervalo de confianza de mu ¿ya? entonces queda como X barra menos la T por S raíz de n coma X más raíz de T yo tenía la duda cuando dice abajo no se conoce la varianza y después aparece la S ¿de dónde sale esa S? S es la varianza la varianza muestral hay que calcularla bueno ya está calcular estaba la la investigación estándar entonces acá en lugar de usar sigma vamos a eh perdón esta estaba más construida pues nadie me dijo nada esta había construida con esta tenía varianza 2 por lo tanto el sigma era simplemente raíz de 2 es el intervalo de confianza con suponiendo entonces conocido el conocido conocía la la varianza no conocemos la varianza entonces ahí usamos un estimador sigma no sé cómo llamarlo ese de un boleto que se estándar entonces este sitio es la investigación estándar de los datos entonces aquí en lugar de usar el 1.96 vamos a usar el valor de la T que es 2.306 que se Sí, me dio 6,1. No, no lo mismo, pero casi. ¿Cómo va a ser casi? Es que me salió 6,87 y 11,6. ¿Y con qué lo sacaste? Algo hice. 9 más 2306. ¿Cuánto partido en 3? Tengo los mismos números. Quizás con los decimales. No sé. Multiplicado por S. ¿Cuánto tienes en S? 3,082, sí. Ya. Quizás la precisión nomás. Pero igual es harta diferencia. Claro. ¿Alguno de los dos está equivocado? Te lo digo que les parece bien. Al menos yo tengo los mismos resultados que la profe. Ya. Y arriba, acuérdense que esto hay que corregirlo, el intervalo original. El intervalo original, entonces, es mucho más estrecho, entre 8 y 9,9. Y en cambio, al no tener entonces el valor de sigma cuadrado, bueno, de hecho, el muestral es 3, es mayor que el teórico. Entonces, obviamente, el nuevo intervalo es bastante más ancho. El N a lo mejor lo tiene quinto, yo creo. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. Bien. Como antes, o sea, ya habíamos comentado, ¿cierto? Que con el tema del límite central nosotros podríamos replicar esto que hicimos con la media de datos normales para la media de datos que nos provienen de alguna otra distribución cualquiera, usando la aproximación, ¿cierto? De que, bueno, la aproximación puede ser con varianza conocida, que hay en fin de momento de más de uno, pero también se demuestra, hay un teorema adicional del límite central que nos demuestra que también en el caso, digamos, por la variedad famosal también mantenemos una normal 0.1. Entonces, eso nos permitiría contribuir también intervalos de confianza para otros provenientes de otras distribuciones. Y fíjense que en ese caso, ¿cierto? Es una aproximación que directamente va a la normal, no pasa por la T. No, 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 la T es solamente para el caso normal, como muestra pequeña. Vamos a otro caso. Diferencia de medias de dos distribuciones normales con varianzas conocidas. O sea, queremos comparar la media de dos poblaciones, de dos muestras, ¿ya? Y estamos suponiendo que, eso sí, que las varianzas de esas dos distribuciones son conocidas y lo que queremos comparar, entonces, es mu1 respecto a mu2. ¿Qué pasa con la diferencia entre mu1 y mu2? Un intervalo de confianza para mu1 y mu2 necesitaría construir. Entonces, volviendo al teorema Fischer-Kofen, tenemos que la media de los X es normal mu1 cima1 cuadrado n, lo mismo para y, ¿cierto? Con sus parámetros. Como estamos suponiendo que independencia entre los datos X e Y, entonces, la normal, la resta de las medidas muestrales sigue siendo normal. Y, por lo tanto, podemos construir un Z normal 0,1, ¿cierto? Simplemente restando la media teórica y dividiendo por las varianzas teóricas conocidas, ¿ya? Y de ahí, efectivamente, podemos concluir el intervalo de confianza, que tiene una expresión así media, pero no tiene ninguna ciencia, ¿ya? Porque estamos en el caso ideal en que tenemos varianzas conocidas. Incluso esto se puede simplificar un poco si nosotros suponemos que las varianzas son la misma, que sigma1 igual sigma2. Entonces, este intervalo de confianza se vuelve un poquito más sencillo, ¿no? Ese es el ejercicio donde a usted tengo la numeración de cualquier mundo. Ese es el ejercicio 6, ya o sea, derivar el intervalo de confianza en este caso, pero cuando sigma1, único que signa2. Solamente una cosa algebraica aquí. Bien, con eso cerramos lo que es el intervalo de confianza y pasamos al siguiente tópico, que son los test de hipótesis. Las tres hipótesis. En este caso, se trata de utilizar una muestra aleatoria de la población para probar una hipótesis particular sobre los parámetros. En lugar de estimar específicamente los parámetros desconocidos en la distribución poblacional. ¿Qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación acerca de un parámetro poblacional. La hipótesis nula, H0 y la alternativa H1 son mutuamente excluyentes. Ya eso es súper importante. Cuando se construye su hipótesis, una tiene que ser excluyente de la otra. Pueden o no ser complementarias, pueden ser de uno o dos lados. ¿A qué nos referimos? Ejemplo, ¿cierto? Una hipótesis nula podría decir que la media de la población es musubcero, un valor conocido. Y la alternativa sería que la media sea distinta de musubcero. Eso sería una hipótesis complementaria. Una hipótesis alternativa podría ser muy mayor que musubcero. Esa no es complementaria y es una hipótesis que se denomina de un lado. Ya en el fondo tenemos algún argumento para suponer que si no es musubcero, en realidad es mayor, ya que en este caso va a ser menor. Y entonces, la hipótesis alternativa sería esa. Entonces, un test de hipótesis es una regla específica. ¿Para qué valores muestrales no se rechaza la hipótesis nula tercera? ¿Y para qué valores muestrales se rechaza la hipótesis nula tercera? En favor de AC1. Eso es lo que buscan. Hacemos la hipótesis, o sea, construimos la hipótesis antes de tener los datos. Entonces, miramos los datos y vemos si esos datos nos permiten rechazar la hipótesis nula o no. Es un conjunto C del espacio muestral en donde se rechaza la hipótesis nula, se denomina región de rechazo o región crítica. Su complemento, región de aceptación. El procedimiento, entonces, que buscamos tras las tres hipótesis es determinar si una muestra de datos es consistente con la hipótesis nula o no. Para ello se utiliza un estadístico, una función de la muestra, y se observa el valor del estadístico, y es decir, que nos permite construir estas regiones críticas o de aceptación. Entonces, asociado a esto, a las tres hipótesis tenemos los tipos de errores y el nivel significado. Cuando tenemos, entonces, pongamos un estado real y la decisión que se toma, entonces, si no se rechaza AC1 y AC1 es verdadero, es una decisión correcta. Entonces, si se rechaza AC0 y AC1 es verdadero, entonces también es una decisión correcta. Los errores serían, si se rechaza AC0 cuando AC0 es verdadero. Eso lo denominamos error de tipo 1 o significancia del test. Y el otro posible error es, no se rechaza AC0 a pesar de que AC1 es verdadero. Y ese sería el error de tipo 2. Y 1 menos beta se denomina la potencia del test. Ambos errores deben ser considerados, pero vamos a comenzar por manejar el error de tipo 1. Que es la significancia, que es lo que define esto normalmente. El federal y los valores críticos están asociados a la significancia del test. Bien, vamos a ver un primer caso. Test media de distribución normal con varianza conocida. Y vamos a configurar el enfoque de la economía, el valor crítico. Que es lo que decíamos delante, la reacción crítica, que se está con el valor crítico. Bien, dice, suponemos que los XG son variables tan independientes, idénticamente distribuidas según el normal mu sigma cuadrado, con media desconocida mu y varianza conocida sigma cuadrada. Consideramos el test AC0 mu es igual a mu sub 0 versus AC1 mu y 5 mu sub 0. Donde el mu sub 0 es un valor específico dado, conocido. Vamos a utilizar, por supuesto, la media muestral como una estimación puntual natural de mu. Y rechazaremos H0 si X está suficientemente lejos de mu sub 0 y no la rechazamos en caso contrario. La pregunta es que es suficientemente lejos. Y ahí entonces aparece la región de rechazo. Se define la región de rechazo como todos los valores X1X genes tales que la media muestral que les corresponde, la diferencia entre la muestral y menos y sub 0, es mayor o igual que este C, que es nuestro valor crítico. Si queremos controlar el rotipo 1 alfa, entonces esta diferencia, la probabilidad de que la media muestral esté a más de una instancia mayor que C, de mu sub 0, tiene que ser igual a alfa. ¿Ya? Entonces, sabemos que bajo este 0 se cumple que, como estamos trabajando con discusiones normales, que la variable cierta escalada, x barra, de los buceros sobre sigma, es una normal 0, 1. Por lo tanto, ese intervalo, esa región crítica que teníamos allá, la podemos construir a partir de la distribución normal 0, 1. Y nos queda finalmente, entonces, que en la región crítica se puede escribir como la probabilidad, en este caso bajo H0, es suponer, ¿cierto? Esto, es suponer que Z es una normal 0, 1. O sea, esto se cumple solamente bajo la hipótesis nube. Por eso, ya, entonces, bajo H0, Z es una normal 0, 1, y por lo tanto, la probabilidad de que X, de los buceros sobre sigma, raíz n, sea mayor o igual que Z alfa medio, es exactamente igual a alfa, que sería nuestra significativa. De manera que se rechaza H0, si es que esa diferencia es mayor o igual que Z alfa medio. Y no se rechaza H0, si esa diferencia es menor o igual que Z alfa medio. Que es lo que estamos diciendo en nuestro típico gráfico, ¿cierto? En esta región, que está definida aquí, entre las colas, no rechazamos o aceptamos H0, ¿ya? O sea, cualquier valor que obtengamos para esta variable, ¿cierto? En este intervalo, significa que no estamos tan lejos de B sub 0, y por lo tanto, no se rechaza H0. En cambio, si el valor nos diera, cayera en alguna de las rechazas, sí rechazaríamos H0. Hay un tema como bastante importante que hay que mencionar, y es que hablamos siempre de que se rechaza H0 o no se rechaza, más que que se acepta. ¿Y por qué? Porque el test está hecho bajo el supuesto de que H0 es cierto. Esta probabilidad que está calculada aquí es suponiendo que H0 es cierto. Por lo tanto, solo me sirve para rechazar H0. Este cálculo que yo encuentro, si bajo H0, el valor encontrado está muy en las colas de la distribución, quiere decir que en realidad esos datos no provienen de esa distribución central en el sub 0. Al revés, si el valor entra en la región de aceptación, es la región de aceptación bajo ese supuesto de que H0 es cierto. Entonces es como que nos pisamos la cola. Por eso es que se habla más de no rechazar H0 que de aceptar H0. Porque estamos probando algo bajo el supuesto de que ese algo es cierto. Entonces es delicado. Todos estos test están pensados en, en realidad, en afirmar la hipótesis alternativa. En rechazar al tercero en favor de la hipótesis alternativa. Justamente debido a esta implicación, digamos, de que la región se calcula pensando en este ejercicio. Bien, así como nos enfocamos en definir la región crítica, es decir, es un mecanismo para hacer el, para definir cierto, si recasamos o no la hipótesis nula. Existe también el enfoque del P-VAL. Es una forma alternativa de hacer lo mismo, de hacer lo mismo razonamiento. El P-VAL entonces es la probabilidad de observar un valor del estadístico del test igual o más extremo que el valor que el observado. Asumiendo, de nuevo, como siempre, que H0 es verdadero. Entonces es la menor significancia con la cual podemos rechazar H0. La misma idea, la media muestra como estimación puntual de Mu, utilizamos un valor para la significancia fijo, alfa, y calculamos el estadístico. El P-VAL va a ser la probabilidad de que Z, dos veces la probabilidad de que Z sea mayor o igual que el Z de la muestra. Dicho en términos gráficos, el P, el P-VAL es el valor que nosotros, que se obtiene, ¿cierto? El valor que se obtiene con los datos de la muestra. ¿Ya? Y ese P puede o no estar en la región de rechazo. ¿Ya? Entonces, si P es el valor igual que alfa, igual que 0,05 o 0,05, ¿sí? Se rechaza el 0. Si P es mayor que 0,05, no se rechaza el 0. Entonces, a la medida que P es más pequeño, estamos sintiendo que estamos más lejos en la cola, y, por lo tanto, se rechaza el 0. Recordemos que alfa es justo 1 menos la probabilidad. Cuanto menor, entonces, el P-VAL, mayor es la evidencia para la rechazada de Z. Un error conceptual común es que el P-VAL no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. No es P-VAL ni P-VAL dado a los datos. Porque es, en realidad, el valor... Con los datos que tengo, el valor de mi distribución Z, ¿cierto? De la distribución de los datos, suponiendo que es A-VAL. La probabilidad de acumular. El ejercicio 7 dice, exprese el privado como una probabilidad condicional que involucre a los datos y a qué hacer. Ya saben que no es mi prioridad que hacer, me parece que hay que reflexionar un poco. Ahí entonces para graficar, que en el fondo estamos haciendo lo mismo cuando hacemos privado, cuando hacemos regiones críticas. La región crítica me permite interpretar el privado. La región crítica entonces puede ser todas esas que están ahí en el arancito y el p-value es la probabilidad, ¿cierto? O sea, se calcula el estadístico y si cae en la región amarilla el estadístico, el p-value va a ser una cantidad mayor que el 0.05 y por lo tanto, o sea, el área bajo la curva va a ser mayor que el 0.05 y por lo tanto no se rechaza el 0. Si el estadístico cae en las regiones críticas, entonces el p-value es el área bajo la curva de ahí, de la cola que resta. Otro ejercicio. Suponga que cuando una señal de valor mu es transmitida desde una ubicación A, el valor que se recibe en la localización B tiene una distribución normal de media mu y varianza 2. En la localización B tienen razones para suponer que el valor enviado es 8. Prueba esta hipótesis considerando que se han realizado 5 transmisiones independientes cuyo promedio X es 8.5. Repite el ejercicio considerando X barra igual a 11.5. Bien. ¿Cómo enfocaría en este ejercicio? ¿Cuál es el test de hipótesis que estamos haciendo? ¿Cuál es el test de hipótesis que estamos haciendo? Bien. Estamos de vuelta. ¿Cómo les fue con el cálculo? Para hacer este cálculo entonces, en la primera parte, ¿verdad? La idea es que calcula en el Z el valor del estadístico, ¿cierto? Que va a ser el valor observado, X barra, menos el valor de... Supuestamente entonces aquí la hipótesis nula de H0 es muy igual a 8, versus H1 muy distinto de H0. Entonces tenemos Mou, menos Mou sub 0. Y esta es la expresión que tenemos acá. Listo. Calculamos el estadístico entonces, con sigma conocido que es 2, con el dato que es 5. Y nos queda entonces ese valor para el estadístico, y entonces el p-value va a ser, ¿cierto? 2 menos 1, por 1 menos la acumulada, que es la probabilidad de que Z sea mayor que Z. Y entonces esto es, estos son los valores, 0.79 y 0.42. 0.79 es el valor del estadístico, 0.42 del p-value. ¿Y concluimos con eso? Si miramos en nuestra curva, la normal 0.1, entonces 0.79 es algún valor que está aquí, entre 0 y 1.65, está por aquí el medio, y el respectivo p-value es 0.42, según nuestro cálculo. Y por lo tanto, ¿estamos en qué situación rechazamos este 0 o no? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, entonces la pregunta, ¿se rechaza? ¿Se rechaza 0 o no? ¿Con esos valores? ¿No alcanza para rechazarse? No alcanza para rechazarse, ¿cierto? No fue rechazarse. No queda en la región crítica. Bien, pero ¿qué pasa con el error tipo 2, ¿cierto? La otra posibilidad de no rechazar a H0 cuando H1 es cierto. Para calcular la potencia, ¿cierto? Del test, en el contexto en que estamos aquí estudiando, ¿cierto? Tendríamos que tener, tendríamos que conocer, ¿cierto? O sea, que es verdadero, por lo tanto, conocer el valor, el valor alternativo de Mu. ¿Ya? Entonces, si conocemos el valor alternativo de Mu, podemos calcular la potencia del test como la probabilidad dado en Mu conocido, distinto Mu sub 0, la normal, ¿cierto? Con ese Mu, la probabilidad de estar 0 con ese valor de Mu. Que es lo mismo que así la probabilidad, entonces, de, acuérdense que rechazar a este 0 era cuando X barra menos Mu sobre sigma era menor o igual que Z alfamele, ¿sí? Perdón, no rechazar. Pero ahora, como el Z ya no es, o sea, como la hipótesis es que es una normal con media Mu, entonces, no Mu sub 0, entonces, esta probabilidad ya no es la probabilidad, ¿cierto? De una normal estandarizada. Tenemos que restarle menos Mu, ¿cierto? Sobre sigma menos raíz de M, para que esto efectivamente sea una normal 0, 1. ¿Bien? Y entonces, nos queda, nos queda Z menos, ¿cierto? El Mu sub 0 que ya no aparece. Lo que es normal 0, 1 es X menos Mu sobre sigma raíz de M. O sea, es el término que sobra, digamos, por decirlo de algún modo. Y finalmente, entonces, el cálculo de la potencia quedaría dado por esta expresión. La acumulada de la normal 0, 1 en este punto, que es el extremo superior, menos la acumulada en el extremo inferior. ¿Ya? Gráficamente, en el fondo es, nosotros hicimos el test bajo H0, ¿sí? Obtuvimos un valor de aceptación. Entonces, nuestro estadístico Z está aquí, en esta parte donde está rojo, ¿cierto? Es un valor desde la cola izquierda hasta la cola derecha, de la normal bajo la hipótesis H0. Cualquier valor ahí es un valor de que no rechazamos H0. ¿Cuál es la probabilidad, entonces, de hacer ese rechazo, dado que la hipótesis verdadera HA corresponde a esta otra curva? Es toda esta área hachurada, ¿ya? Que no es más que esto que estamos escribiendo aquí. La probabilidad de este punto, ¿cierto? Bajo la normal HA, menos la probabilidad bajo HA de este otro punto de acá. Y entonces me queda restar ahí. Entonces, para calcular la potencia, tenemos que conocer el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, tampoco es tan sencillo de calcular. Normalmente no tiene esos datos a la vista como para hacer el cálculo a potencia. Y ahí tenemos entonces la forma de la potencia en función de la diferencia entre el valor verdadero y el número subserviente. Cómo se comporta. Importante destacar que esa expresión siempre depende de N. El error tipo 2 depende del tamaño de la muestra y de la varianza conocida sigma y del nivel de significancia. Y ahí, por supuesto, la diferencia entre el número y el número subserviente. ¿Ya? Cómo incrementar la potencia estadística aumentando el tamaño de la muestra, disminuyendo la varianza, aumentando la... Bueno, tal cual como está aquí, ¿cierto? Entonces, mayor N, mayor potencia, sigo hasta abajo, disminuyendo la varianza. Y también, de modo más genérico, usando un test de un lado. ¿Ya? O sea, si tenemos argumentos para decidir que es que el test de hipótesis es muy igual, muy sub cero contra muy igual, mayor que muy sub cero o menor que muy sub cero, una de los dos, de algún modo estamos disminuyendo el riesgo de... O sea, aumentando la potencia. Disminuyendo el riesgo de tipo, el error de tipo. Cuando se puede hacer eso, cuando sabemos que los valores no pueden ser mayores o menores como sub cero. O que interese solamente el efecto de una dirección. Por ejemplo, probar un nuevo medicamento, es más efectivo que no existen, te da que es más barato. ¿Ya? Entonces, ahí la efectividad, ¿cierto? Nos interesa... Nos interesa testearse con un solo... en un solo sentido. Bien. El último ejercicio de la sesión dice deducirte este hipótesis para el caso de la media de muestra normal con varianza desconocida. ¿Ya? Entonces, ahí todo lo que hicimos hay que usar, en lugar de usar una normal, vamos a usar C, ¿cierto? Porque al usar la varianza muestral, la distribución que sigue el estadístico respectivo, ¿cierto? Es de la media mostrar, ya no es normal, es C. ¿Sí? Después de deducirte esta hipótesis para comparar las medias de muestras normales independientes con varianzas conocidas, sigma 1 y sigma 2. ¿Ya? O sea, ahora nos ponemos en la situación de que la... Un poco como lo que ya hicimos con los intervalos de confianza, ahora vamos a comparar medias de dos muestras normales con varianzas conocidas, pero distintas. Y por último, deducirte esta hipótesis para comparar la media de la diferencia de dos muestras normales pareadas. ¿Ya? Entonces aquí no hay independencia. Entonces lo que queremos mostrar es mostrar si la media de las diferencias tiene un cierto valor o no. Un último concepto que quizás es importante que lo tengan en mente en el de la robustez. significa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un test que es... ¿cómo puedo extender un test y que siga siendo varios? ¿Ya? Bueno, los test que vimos aquí ciertos requieren poner una muestra en el tono normal o una distribución T para ser salida. ¿Ya? Entonces, si usted está restringida a... Si no estamos frente a la población normal, no puede ser utilizado. No sé si se va a hacer. Ahora, los test estadísticos que dependen de Z, o sea, que utilizamos cuando estamos pensando que tenemos bajo la lógica del teorema del índice central, entonces, son robustos respecto a la hipotesis de normalidad siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Ya vimos, ¿cierto? Que la media de cualquier distribución de una muestra, cuando la muestra es de datos independientes, converge a una normal croma. Los test que dependen de Z son robustos respecto a la hipotesis de normalidad en el sentido de que la normalidad no tiene gran influencia en las tasas de error de tipo 1. ¿Bien? Cuando la hipotesis de normalidad está muy lejos de cumplirse, se sugiere transformar los datos o usar test no paramétricos como el ejemplo del test de Mann-Wittner. Hay toda una serie, entonces, de test. Todos estos test que vimos aquí hoy día están en la lógica paramétrica en que suponemos que los datos provienen de distribución normal o algo que se puede aproximar a normal. Pero en muchas situaciones en la vida real no tenemos cómo asumir esa hipótesis o bien la independencia entre los datos y entonces aparecen todas las estrategias no paramétricas que es algo que van a ver en la próxima sesión si no me equivoco con Pablo. Bien. ¿Nos queda algo de tiempo? ¿Suscríbete que realicen toda la sesión y vayan avanzando en los ejercicios? No sé. Ustedes me dicen qué prefiero. Profe, ¿tenía una duda? Dígame. La otra semana es la semana de la facultad, ¿tengo entendido? Sí. ¿Qué va a pasar con esta clase? Están suspendidas solamente las sesiones de los viernes de la tarde y la resolución habla de función de actividades de viernes 6 y viernes 13 en la tarde. Ah, entonces nosotros seguimos. No hay suspensión de actividades todas las tardes. Ahora, lo que sí es que en algún momento nosotros tenemos como instituto estamos programando unos seminarios en los seminarios de la facultad que son los jueves de la tarde y ahí sí que nos vamos a arreglar para hacer la sesión otro día, creo yo, para no perderla porque tenemos poquitas semanas. ¿Ya? En principio se suponía que era va a ser alguno de los jueves de noviembre que va a estar el seminario del instituto y ahí entonces la idea es que ustedes participen. Yo estuve levantando las semanas y creo que vamos a andar como justas. Sí, 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 sí. No podemos no podemos dejarte de trabajar ninguna semana. Ya pues, no sé cómo prefieren trabajar, o sea, si quieren trabajar en lo que queda de hora y yo les puedo contestar dudas en su desarrollo de lo que hagan o lo dejan hacer en otro momento. Ustedes me dicen. Yo al menos me voy a retirar. Bueno, precisamente cualquier duda me preguntan nomás por el correo, no sé. Y el plazo de entrega tenemos que fijarlo. ¿Cómo han estado trabajando con Pablo en eso? Nos dejan entregar hasta el miércoles hasta las 23.59. Ya, ok. Hagámoslo así como de más. Bien, pues. Dejamos la gente. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.